Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy vamos a hablar sobre moda y errores de estilo que incluso el dinero no puede arreglar. Porque claro, tener recursos te da acceso a prendas de lujo y marcas exclusivas. Pero cuando se trata de buen gusto, la elegancia no depende del precio, sino de los detalles y las decisiones inteligentes. Todos hemos visto esos looks que parecen más una exhibición de cuánto costó el outfit que una muestra de buen gusto. ¿Cierto? Así que en este video te vamos a contar qué piezas es mejor evitar, aunque puedas permitírtelas, porque para destacar en el mundo de la moda, menos es más y el buen gusto siempre gana. Prepárate para descubrir cómo un estilo equilibrado y sofisticado no tiene nada que ver con gastar sin límites, sino con saber qué llevar y qué dejar en la tienda. Comencemos. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Exceso de joyas. Sí, un buen reloj o una cadena pueden elevar tu outfit, pero cargar demasiadas joyas o accesorios puede cruzar la línea entre lo elegante y exagerado. Y esto no demostrará que tienes dinero para permitírtelo, sino que no sabes nada de estilo. Recuerda que menos es más. Elegir una buena pieza, como un reloj clásico o una pulsera discreta, agrega estilos sin caer en la saturación. Un ejemplo es Johnny Depp, que cuenta con un estilo ostentoso en cuanto a joyas se refiere, lo que personalmente consideramos exagerado. 2. Gafas llamativas. Aunque hay famosos que se han distinguido por llevar gafas de sol peculiares, como Bono o Elton John, la verdad es que en la inmensa mayoría esto suele resultar un algo negativo. Las gafas de sol exageradamente grandes o con diseños super llamativos pueden distraer más de lo que ayudan, haciendo que parezca que estás más interesado en llamar la atención que en verte bien. Es como si intentaras esconderte detrás de una máscara en lugar de acentuar tu estilo personal. Opta por unas gafas con un diseño más clásico y bien proporcionado, que complementen las líneas de tu rostro y tu personalidad sin robarse toda la atención. Así, te aseguras de añadir elegancia y un toque misterioso, en lugar de convertirlas en el centro del escenario de tu look, que podrían tener el resultado opuesto al que buscas. 3. Piezas de alta moda. A veces la alta moda se aventura en lo extravagante y conceptual. Comprendas que parecen más obras de arte que ropa cotidiana. Aunque puedan costar una fortuna, algunas piezas son tan llamativas que solo funcionan para un evento de moda o una alfombra roja. Para el día a día, es mejor mantener un estilo más equilibrado. Opta por prendas que sean versátiles y que puedas combinar fácilmente, sin parecer que sales en un desfile de moda cada que sales a la calle. Ezra Miller, actor y músico estadounidense, es un ejemplo de ello. Su estilo va más allá de lo que el real estilo se refiere. 4. Exceso de texturas y brillos. Tener dinero puede darte acceso a piezas llamativas con texturas únicas, bordados e incluso materiales brillantes. Sin embargo, si te pasas con estos detalles, puedes parecer un adorno navideño más que alguien con estilo. Mantén el brillo y las texturas para detalles pequeños y enfocados en una prenda o accesorio. Si quieres destacar, hazlo sutilmente y permite que esos toques de estilo brillen sin abrumar. Te dejamos el ejemplo de Harry Styles, que suele llevar prendas demasiado exageradas en sus conciertos, lo cual ha sido criticado por muchos. 5. Zapatos demasiado tentosos. Llevar zapatos de diseñador demasiado tentosos es una contradicción de la definición de estilo. Aunque el calzado de alta gama está en tendencia, hay una línea entre lo que es estilo y lo que grita demasiado. Zapatos con logos exagerados o demasiado brillantes pueden quitarle seriedad a tu look. Un buen par de zapatos o tenis en tonos neutros, con un diseño minimalista, pueden hacerte ver moderno sin caer en el exceso. 6. Logos gigantes. Aunque pueda parecer tentador mostrar que llevas una prenda de una marca costosa, lo cierto es que los logos gigantes pueden quitarle sofisticación a tu estilo. Primero, hablemos de la ropa de diseñador con el logo en tamaño gigante. Tener una prenda de marca no significa que todo el mundo necesite verlo desde la otra cuadra. Al final, un logo enorme da la impresión de que estás intentando compensar algo. Y claro, llamar la atención. En cambio, opta por prendas de diseño más discreto. Dan una imagen más madura y sofisticada sin hacer que parezca que acabas de salir de un catálogo. Amigo, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.